Gracias, Presidenta. Señor Presidente, los autónomos son fundamentales para Castilla y León y su economía, pero, sin embargo, su número no deja de bajar incesantemente. Me gustaría preguntarle si usted comparte el diagnóstico del consejero de Empleo que aduce que la pérdida de autónomos se debe a la recuperación económica y a que pasan a trabajar por cuenta ajena. Comparte este diagnóstico y, si no es así, ¿qué explicación tiene la pérdida de autónomos? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Fernández, lo que el consejero de Empleo afirmó en un acto, por cierto, con autónomos, con empresarios autónomos, es que la pérdida de trabajadores autónomos, que reconocemos, tiene también explicación, al menos en parte, en la mejora de la economía que ha hecho que algunos de ellos hayan pasado a trabajar por cuenta ajena. A mí me parece, sin duda alguna, que existe una cierta correlación en el hecho de que hay algunos autónomos que han dejado de serlo ante el surgimiento de nuevas oportunidades en el empleo por cuenta ajena. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Pues mire, señor presidente, por más ruedas de molino con los que usted nos quiera hacer comulgar o por más cerros de Úbeda por donde usted quiera escaparse, la realidad es la que es que en Castilla y León la situación de los autónomos como consecuencia de sus políticas es dramática y desoladora. El año pasado perdimos 1.904 autónomos y en enero 1.142. Fíjese la magnitud de este problema. Yo le preguntaba por este colectivo el pasado mes de mayo y usted me respondía, como suele ser habitual, echando balones fuera y la culpa al empedrado. Y también aprovechaba para hacer un poco de autobombo y un poco de promoción de sus propuestas, como también suele ser habitual, y anunciaba entonces el Consejo Regional del Autónomo y la Estrategia del Trabajo Autónomo. Ambas dos, un fracaso absoluto, no han servido absolutamente de nada, se han quedado en agua de borrajas, como también suele pasar con sus iniciativas, demostrando lo inanes que son sus políticas. Así que, de aquí, que nos encontramos hoy, diez meses después, con 3.515 autónomos menos en Castilla y León. Nueva medalla de ló para usted es el campeón de España en destrucción de autónomos. Un colectivo que para nosotros es fundamental y crucial. Nosotros entendemos que los autónomos son un pilar que debería reforzarse y potenciarse desde las administraciones públicas y no cercenarse y dejar caer, como sistemáticamente hacen ustedes. Le voy a dar, señor presidente, un dato que espero que usted conozca, pero que si no se lo digo ahora, y es que el 23% de las afilaciones a la Seguridad Social en Castilla y León son de autónomos, cuando ese porcentaje en el conjunto del país es únicamente del 18%. Esto denota la importancia capital que tienen los autónomos para nuestro tejido económico, para nuestro tejido productivo. Desde luego no se merecen ser machacados, incesantemente, como hacen ustedes con sus políticas. Y en esta tesitura, en este contexto, el señor consejero de Empleo hace unas declaraciones que usted ahora respalda en su mayor parte y hace un análisis político, para mí, trívolo, a la altura del mismísimo Homer Simpson, y este esgrime que la pérdida de autónomos se debe a la recuperación económica, a la mejora de la economía que hace que se vayan a trabajar por cuenta ajena. Pero ¿de qué mejora económica me hablan ustedes? Cuando el año pasado hemos perdido 24.533 habitantes en Castilla y León, cuando el 31% de los asalariados en Castilla y León no cobran ni siquiera un salario mínimo interprofesional, cuando en el pasado mes de enero hemos perdido 9.760 afiliados a la Seguridad Social, cuando en los dos últimos años hemos perdido en Castilla y León empresas como Everest, Lauki, Sada, Lexnova, Dulciora y cientos y miles de pymes y autónomos que han tenido que cerrar. ¿Qué recuperación económica? ¿Qué mejora económica, señor presidente? Con ustedes la recuperación económica únicamente llega a aquellos que nunca han necesitado recuperarse, a sus afines, a aquellos de los que ustedes son el guardián entre el centeno. Pero, desde luego, la recuperación no llega ni a los autónomos ni a las familias. Y le voy a decir otra cosa, señor presidente. Si usted me dice que apoyan a los autónomos, hay dos opciones. O mienten o son unos incompetentes. Y ya lo escribía Francisco Ayala. La incompetencia es tanto más dañina cuanto mayor es el poder del incompetente. Y todo esto, por no mencionar el tremendo fenómeno de los falsos autónomos, aquellas personas que, empujadas por la lacerante precariedad laboral de las políticas neoliberales del Partido Popular, se ven obligadas a darse de alta como autónomos cuando, en realidad, no son tal, cuando son trabajadores por cuenta de empresas que no quieren asumir sus costes sociales, que con la quiescencia del Partido Popular se los endosan a los falsos autónomos para que después, cuando vienen maldadas, estos se quedan en la más absoluta de las miserias ante la inacción de la Junta de Castilla y León, que es cómplice de esta situación por aplaudir la reforma laboral, que es la que ampara situaciones y realidades tan cruentas como esta calle Cerro de la Hoz un poco de respeto. Voy finalizando, señor presidente. Gobernar y hacer política es elegir. Ustedes eligen estar con los poderosos, con las multinacionales, con las corporaciones y con los bancos. Nosotros estamos con las pymes y con los autónomos, con propuestas muy concretas, una ley de verdadera segunda oportunidad para pymes y autónomos, que los autónomos paguen proporcionalmente en función de lo que realmente facturan. Es la diferencia entre ustedes y nosotros. Ustedes están con los de arriba, con las élites, con los multinacionales, con los poderosos. Nosotros estamos con las pymes, con los autónomos, con las castellanas y leonesas, con los leoneses y castellanos, con toda la educación que ustedes no tienen, con las personas, que para nosotros son lo primero. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Desde luego, ¿quién le ha visto y quién le ve, señor Fernández? Después de Vista Alegre I nos hablaba usted de Aristóteles. Hoy, después de Vista Alegre II, su referencia de autoridad es el señor Homer Simpson, sin duda alguna miembro del nuevo gobierno de los Estados Unidos. Mire, usted ha vuelto a construir una batallita de la nada, porque, en primer lugar, usted no reproduce textualmente, ya es marca de la casa, lo que el consejero de Empleo verdaderamente dijo en aquel momento. Y, en segundo lugar, usted no me ha podido negar, no me ha negado con ningún tipo de razonamiento, que parece prudente pensar que, junto con otras de naturaleza económica, de crisis y demográficas, o una de las razones que explica la evolución negativa durante el último año es, precisamente, la indicada por el consejero. La mejora de la economía ha hecho que algunos autónomos hayan pasado a trabajar por cuenta ajena. El dato negativo de la evolución de los autónomos forma parte de un contexto global del que usted no quiere saber nada. Es más, usted, para despistar acerca de la marcha de la economía, me habla de los datos demográficos. ¿Por qué se ha olvidado usted, señor Fernández, si quiere ser objetivo en esta casa de los 29.000 ocupados más existentes en 2016 en Castilla y León, según la última EPA? No tiene ninguna consideración para usted, ni esos 29.000, ni el esfuerzo de los empresarios que han logrado crear, algunos de ellos también autónomos a través de la conversión de contratos o a través de la contratación de uno o dos trabajadores esos puestos de trabajo. No es ese un dato bueno y elocuente. Pero es que, mire, hay indicios para pensar que puede haber una correlación entre ambos datos, que algunos autónomos han dejado de serlo ante el surgimiento de nuevas oportunidades en el empleo por cuenta ajena y que, por tanto, el señor consejero tiene alguna razón. Le leeré un documento que, por venir del Gabinete Técnico de Comisiones Obreras en Castilla y León y referirse al mercado de trabajo en la comunidad en el año 2013, es suficientemente elocuente de lo que le digo. Le leo textualmente. En el año 2013, los empleos por cuenta propia, autónomos y empresarios, han aumentado en 7.000 y dice la siguiente razón. Seguramente debido a la búsqueda de empleo en este ámbito por haberlo perdido en el de cuenta ajena, al menos en gran parte. Luego, mutatis mutandi, cuando hay más oportunidades en el empleo por cuenta ajena, no le quepa a su señoría ninguna duda que algunos autónomos se habrán animado a buscar el empleo por cuenta ajena. En segundo lugar, quiero decirle que la recuperación está tardando en llegar más a los autónomos, como ya puse en algún momento de manifiesto, entre otras cosas porque el sector industrial, que es el que más está tirando de la recuperación en Castilla y León, es el de menor peso en el colectivo de autónomos. Le parece a usted casual que la industria haya sido en Castilla y León en el 2016 el sector más pujante en la creación de nuevos puestos de trabajo y sin embargo, por el contrario, sea el sector en el que proporcionalmente más han descendido los autónomos. Y efectivamente, le corroboro, le confirmo y le digo que sí, el dato del 23% del peso de los autónomos sobre la población ocupada total. Cuatro puntos más que en el conjunto de España. Pero mire, si usted hubiera estudiado un poquitín más, son precisamente aquellas comunidades donde se da ese mayor peso relativo de los autónomos, donde la evolución de los datos de estos ha sido peor en el año 2016. Léase los porcentajes de pérdida de autónomos en Galicia, en Asturias, en Aragón, en el País Vasco y en Cantabria. Parece que esto acredita que en esta fase de recuperación los autónomos están bajando donde el nivel de empleo está creciendo. Muchas gracias, señor portavoz.